Cumbia La negra del pantalón caliente Ya se bendició porque Va a gozar la cumbia La cumbia como yo Porque vamos ya la cumbia La cumbia como yo ¡Eh! Que negra caliente Pa' bailar sabroso Y yo con la cumbia Mira como gozo La cumbia es labrosa Yo la estoy cantando Y yo con mi negro La voy mamboleando Mamboleate Ay rama Sabor Rico Con sabor José Luis Mamboleate Así 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 Ajá Coco Eso es tuyo Coco Que negra Que negra caliente Pa' bailar sabroso Y yo con la cumbia Mira como gozo Mira como gozo La negra caliente Se anda Se anda bamboleando Y yo con la cumbia Me ando alborotando Me ando alborotando No 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 No